Mi nombre es José Luis Calvario Hernández. Llevo laburando aproximadamente, es que me perdí un poco la cuenta, pero según yo, 19 años. Pues guío así, paseos, como paseos a los pueblos, San José, Cabo Sanluchas, Snorkel, Tiburón Ballena, Nado con Len Marino, Citre, Snuba, un poquito de todo. Se me olvidó también mencionarte que hago también un avistamiento de ballenas en el invierno. Pues esa es una de mis actividades favoritas. Y también tenemos otra actividad nueva que se llama Huevo Concert, Concierto de Ballenas. Ese también lo hago. Y pues una experiencia así, súper, súper, súper agradable y que no lo voy a olvidar nunca en mi vida. Fue hace como 7, 10 años más o menos, que andaba haciendo una observación de ballenas. Andaba allá afuera del arco, como fue el viaje de la primera hora del día. Andábamos allá afuera del arco, unas 3 millas afuera, y me topé con un grupo como de 100 cachalotes. Todos formaditos. Para 100 soldaditos fue una de mis mejores experiencias que he tenido. Digo, obviamente también aparte cuando hicimos rescates de ballenas y todo eso. Con Oscar y otros compañeros de aquí mismo a la empresa. Rescates de ballenas y todo eso. Y eso son unas experiencias que difícilmente se te van a olvidar. Que son experiencias que las vives para tenerlas para toda la vida. Sabemos todos el tipo de trabajo que tenemos. Obviamente no hay que esperar nada a cambio. Pues el servicio se da porque es parte de nuestro trabajo. Y ya lo demás pues solo se pagan. Porque el cliente no te creas, el cliente sabe apreciar. Ahora sí que el servicio que uno le brinda. Entonces ellos son así como muy agradecidos. Y pues al pensar que vengo a trabajar para acá, para la compañía. Pues ahora sí que eso me pongo a pensar. ¿Cómo voy a hacer? Por ejemplo, el día de ayer sabía que tenía yo un tubo de kayak. Entonces hoy en la mañana me levanté pensando. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para que salga mejor? ¿Y qué es lo que puedo hacer para que la chamba o el viaje salga placentero para los clientes?